No se paran las preguntas y nos unen una canción Los amores imposibles nunca encuentran solución Tengo flechas en el pecho y en la mano y el corazón Tengo herido el pensamiento que se pierde entre tú y yo No se si es bueno volarte y quedarme con tu ausencia No se si es mejor mentirle sin querer a mi conciencia Si te encuentro en otra vida ya no vuelvas a esconderte Ahí te dejo una señal en el camino de la suerte Nos separan mil excusas nos abraza la piedad Los amores invencibles no conocen soledad Tengo herida la palabra y mi mundo está al revés Si te busco y no te encuentro, valgo a buscarte otra vez No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda De saber si son tus besos el remedio pa' mi cura Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme Guardo un poquito de ganas pa' juntarlas con mi suerte Eh, 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 eh No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda De saber si son tus besos el remedio pa' mi cura Si te encuentro en otra vía, no te olvides de quererme Guardo un poquito de ganas pa' juntarlas con mi suelo E, 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 e. Nos separan las preguntas y nos une una canción Si lo nuestro es imposible, búscame después del sol Gracias por ver el video